El sábado con trampas, de linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tu noche, que me aleja de la muerte. Cuarto sábado que te dice, mujer. Hoy bailamos, bailamos, sábado 14 de octubre. No, me entran las carcajadas porque no saben todo lo que pasa ahí atrás. La trastienda. La trastienda vamos a poner un día una cámara. Altamente peligrosos ahí atrás. ¿Te quedás sin el eco? Vamos todos presos. Cámara oculta. Todos presos vamos. Bueno, ¿cómo están este sábado? Maravilloso. Hola. Hola a todos los que están atrás. Tengo un equipo, un taller de Adri y Constantini, canchero, fresco, de lino, lindísimo. Tengo mis sandalias, que ya están hartas de verlas, pero las tengo en muchos colores. Sí, son hermosas. Sí, sí. Hablan francés. ¿Hiciste bien? Y tengo un chalequito mío de Prada. Ah, no, quiero... Sí, una pavada. Saluda al chato. Eso es una monada. Me encanta. Miren esto, si no es una belleza esta pulsera. Bomba. Miren lo que es con el escarabajo. Una exquisita. Mirá. Es guina, ¿eh? Un mantero de retiro. No. Está vivo. Está vivo. ¿Saben dónde? Nos compré en una galería de arte en Venecia. Mirá. La mujer te los hacía y vos elegías todo, pero una artesana maravillosa, talentosa, artista, reconocida. Acá no más. Muy lindo, muy lindo. Vamos, Gaby. Vamos a Venecia. Ah, y además quiero agradecer a Joyería Alvear por mis lindos aros, que son divinos. Siempre vas a rodar. Este tenemos el mismo. Sí, tenemos el mismo, es verdad. El tuyo es más rujoso que el mío. No, no. El tuyo es más lujoso que lo tendrías que traer. Sí. Lo que pasa es que, como estoy más gordita, me apre... Ah, que no estar gordita. Mirá, la alianza, la marca que me deja. Vamos a darle un fuerte aplauso el cumpleaños ayer. Ay, cumplí. Sí, sí. Cumplí el jueves. Sabía. El jueves. Y la torta. Y la torta. Y la torta, chicos. Y la torta. Y la torta. Ay, la torta. Y la torta. Y la heladera. Mi antón. Perdón. Es la heladera, mi amor. Dale. Para acá. Vamos. Lanchaje. Nadie puso nada en el grupo, ¿no? Nos enteramos así, al aire. Al aire. Es como, ¿viste que algunos programas dicen que estamos desinformados? Sí. Bueno. Bueno, nuestra técnica es poner los informes en el momento, porque acá funciona mucho la reacción del momento para la polémica. Sí, es periodismo freak. Sí, no, pero hay gente que no entiende la temática todavía. Claro, no dudas. Sí, porque... Está bien, claro. No le vas a explicar. Gracias, papi, para que no diga nada más. No le vas a explicar. Gracias, gracias. Ahora, no te falta. No, casi buquillo. Estás muy linda con eso de lino blanco. Ay, gracias. A ver, están los invitados, señora. Después lo decimos. A ver qué... Se supone que la música para los invitados. Vamos a ver si entra algo. A mí me gusta. Para, baja la música. Baja la música para los invitados. Porque si no, esto es su clase. Cuando yo estoy diciendo a la señora qué lindo su equipo, para mostrarlo, me mandan el shot de música y le digo, bueno, otro día lo decimos. Hoy es sábado. Empezamos de vuelta. Toma dos, toma dos. Qué lindo tu equipo. Es de lino como el tuyo. Es de lino. A ver, dale. Yo no te decía por el tobillo, pero... Ahí va. Hola, García. Mira qué lindo todo. De E-lover. Esto es E-lover. ¿Se acuerdan los técnicos? Hospital Fernández. Los técnicos y el director lo van a saber. Hace años te decían, nunca te pongas blanco en televisión, te decían así. ¿Se acuerdan? Yo no lo sigo, porque para toda la gente que me escribe, me dice, estás gordita. ¿Quién te dice eso? Chicos, a mí me importa soberanamente nada. Porque mi marido me ama. Tal cual. Todo lo que tenés es bello. Sí. Y el Marcelito. Sí. Lindo. Y el Marcelito Silvera, que arma todo el look. Este equipo lo traje para usar de día o de noche. Si va de noche, le metemos brillo. Así que le metió... Perfecto. Si va de día, de noche le metemos brillo. Bueno, es que, ¿sabés que yo en el auto ando con el mismo equipo por ahí desde la mañana y lo que tengo es bolsas de accesorios? Claro. Voy modificando. Es un consejo que les doy. Ese día que dicen, ah, estoy a full. Qué duece y la rueda auxilio. Solita, miren. A mí del jueves que me vieron. A hoy me creció. ¿Vos también hicimos una bolsa de accesorios? ¿Qué pasa, lo que está pasando en esa vida? Baleza. Yo llevo cinta aisladora. Sí. Sábado relajado, Gaby. Sábado relajado. Otra cosa iba a decir. Ah, ¿saben qué? Bueno, ya después se los cuento. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, la gente entra cuando... ¡Qué importante! ¡Hola, Bessa! ¡Hola, linda! ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Hola. Te pido. Amor, mirenla a vos también que te miren, porque estás guapo. No, que la miren a ella. Estás guapo, estás guapo. Este, miren qué lindo equipo que tiene unos clásicos Valentino, tiene puesto, que es un diseño de toda la vida de Valentino, divinos, divinos, divinos. ¿Sabés que tenés muy linda color de piel? Gracias, sí. Sos como mi hija Juana, es un color medio cetrina. Sí, de un poquito de sol y ya te dura el color. Ya estás, ya estás. Estás divina, divina, divina. Me encanta, gracias. ¿Sabés dónde te sentás? No sé, ¿dónde me siento? Ah, nadie le dijo. Al lado del risco. Al lado del risco, en el medio. En el medio de los chicos. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo va? Luis, muy bien. No, Luis no, todos. No, quería contar algo que me gustaba, lo que me pasó, que me llamaron de, pero me parece que no sé si sale o no sale en la revista, para ser personaje del año de la revista Gente. Bueno, muy bien. Muy bien. Está bueno. ¿Sabés que la última vez que fui personaje del año fue cuando nació Rocco? ¿Hace 22 años? Está muy bien. Sí. Bueno, no entiendo, ¿qué te genera duda? ¿Ir o no ir? No, si sale o sale en la revista, dice. No, sí. No, lo que pasa es que imprime, creo, una vez por mes y tienen, digamos, como una publicación digital. Digital, digital, una vez por mes llevan al papel lo que es un número especial. Sí, pero a mí me da envergüenza los premios, todo, de verdad lo digo. Una amiga, sí, ya sé, una amiga me dijo, premio de donde venga se recibe. Claro. Siempre. Siempre. Estamos en octubre, ¿cómo saben que ya son personajes del año? Ya se sabe. Y te digo que vi una revista Gente, el material que le pusieron es de altísima calidad. ¿Ah, sí? Sí, divino, divino. ¿Qué querés, joderme el premio? No, no, digo. ¿Pero cómo saben que acá a fin de año no te mandan ninguna cara? Venga, pánchame. Mirá, por una cosa o por la otra va a ser igual. La primera mujer que conoce en 60 años polémica en el lugar. Yo no te escucho nada, Gaby. Total, de la vida. Alfa es personaje del año. Alfa es personaje del año. ¿También te llamaron? ¿No te llamaron? Muy bien. ¿Te llamaron o no? Qué locura. No se sabe que te llamaron. Ahí está, Alfa. Sonriendo. Alfa, pero nunca lo contaste. ¿Por qué lo conté yo? Porque yo soy muy bajo perfil. No, dejate de joder. Vámonos, no, vamos. Vámonos. Bajo perfil. Les quiero contar que Alfa, pobre, está con... ¿Qué es lo que tenés, Alfa? Un pinzamiento del nervio asiático entre la cuarta y la quinta vértebra. Él es bajo perfil. Lo sabe hasta el vecino de enfrente, le quiero decir. Llego, estaciono el auto y el vecino me dice, ¿cómo está Alfa? Y yo lo miro, ¿ustedes pariente? No, soy el vecino. No, todo el mundo, no. Él es yo y la vida. Yo y lo que suceda. Yo y el país. Bueno, te felicito. Entonces, nos vamos a ver esa noche. Y Luis me está esperando a venir a Miami juntos. Ya tengo invitación. Todo. Ay, sí. No sé si a mí Luis me espera o no, pero yo voy a ir porque me encanta, apoyo ese proyecto. Me parece que alguien que logra que un premio tan local, tan importante, traspase las fronteras, ya Paul, Luis Ventura, para mí, ¿eh? Y en los medios de Miami están hablando del premio de Luis Ventura. Ah, bueno. No, pero es de APRA. Bueno, APRA, pero la casualidad que sos el presidente y el presidente que hace gestiones. Son cosas que se promueven y me da... Yo siempre distingo porque la gente piensa que soy argentino. Yo soy brasileño, ¿no? Mi viejo vivió... ¿Dónde naciste, Brasil? En San Pablo. Ay, ¿sos paulista? Sí. Uy, la ciudad más potente en este momento de, creo que de Latinoamérica. Y entonces vengo de una familia donde se sabe lo que es vivir afuera. Entonces, este, extrañas el mate, extrañas el tango, extrañas todo. Y entonces cuando vos salís del país y paseás lo que es tu orgullo, que sería la bandera argentina, la patria, la albiceleste, Maradona, Messi... Las costumbres. Uno tiene que sancharse. Y el Martín Fierro, nos guste o no nos guste, después del Oscar, creo, no sé si hay un premio más importante... No, en el mundo del espectáculo están los Grammys y todo eso, ¿no? Pero yo fui a los Grammys, ¿eh? ¡Ojo! Te la peleo, ¿eh? Te lo apelo. Te la peleo. Yo nunca fui por eso. Sé por nombre internacional. Claro, por los nombres que concluyeron. Por los nombres que concluyeron. Claro. Y está el latino, el internacional. Bueno, yo me hice un entendido de premios. Yo fui a los Grammys, fui a los Paraná, a los Cines. Fui a los Oscars. Sí, el sueño de mi vida. Entonces, bueno, me da la impresión que cuando vos cotejas... Escuchame, si yo llego a hacer lo que hicieron en el Oscar, que se equivocaron al ganador de un rubro... No, no, no. No, no, me lo vení. Te crucifican. ¿Entendés? Pero los Oscars está bien. Oscar, Martín Fierro, premio Nobel, todo eso que trabajo. No, pero estamos hablando... No, pará. Pará, mi alfa, mi alfa. No sé si te das cuenta que estás jodidito. Hoy vino jodidito. A mí me bajó con el personaje del año. A mí me bajó con el Martín Fierro. No te bajé, te dije que muy pronto. Camarada. Vos acenaste, ¿no? Sí. No, yo estoy sin cenar. Estoy sin cenar. Ah, ok. Estás sin cenar. Cuando yo tengo hambre, soy así. Te faltaron las empanadas. Esperá, acá en esta mesa, todos hemos vivido afuera, ¿eh? Yo, por ejemplo, vos, ¿qué extrañabas? Yo extrañaba el obelisco, que en mi puta vida fui al obelisco. Jate de obelisco, que es el momento más feo del mundo. Lo extrañé. Es horrito, el obelisco. Yo vi ocho años, la gente lo sabe, ocho años en Francia, y cocinaba a veces y lloraba. Y decía, ¿cómo estará el obelisco? Y te hago una pregunta. Cuando yo sea paciente, llegué y fui a verlo. Cuando yo sea paciente, lo volteo, ¿eh? No. Lo volteo al obelisco. Corriente de derecho, no me molestes ahí en el medio. No tomaste la pastilla hoy. Mirá la cosa que le mandé a Santiago de Moro el día que empiezo a trabajar en la radio. Ay, qué lindo. Le dije, me hace muy feliz ver el obelisco a las cuatro de la mañana. Gracias. Claro, qué lindo. Lo hubiese mostrado a cámara. Mostrado a cámara. A ver, señor director. Lo limpio. El obelisco se extraña. A propósito del obelisco, en un momento estuvimos negociando con la Reta, un Martín Fierro que íbamos a hacer en el obelisco, íbamos a disfrazar el obelisco de Martín Fierro. De Martín Fierro, genial. Pero después con el tema de los piquetes y todo eso dijimos, lo vamos a hacer ahí. Pero tendría que hacerlo la noche. Hacerlo. Porque si le ponen como un... Ay, feo el gesto. Bueno, le pusieron. Lo hicieron. Lo hicieron. Trago con luces. Ay, que ellos son finos, dijeron preservativos. Si le ponés un forro gigante de Martín Fierro, la noche de... Se puede hacer con holograma, sin poner nada. Es muy importante el Martín Fierro. Es verdad. ¿Vos qué extrañabas cuando vivías afuera? Yo lo que más me conmovía cuando vivía afuera era escuchar el himno. Ay, sí. Escuchar el himno es terrible. Es verdad. Vos que viviste tanto en tantos países. Yo todo. Mirá que yo he vivido en países hermosísimos. Gracias a Dios no me tocó ninguno feo. Pero tu país es tu país. Yo soy una persona que respeto mucho que yo soy extranjera. Yo no me voy a quejar, nada, así calladita la boca. Porque para mí, si no te gusta, te tenés que ir a tu país. Yo te cuento algo. Lo que no te gusta del país que te invita a estar, te tenés que ir a tu país. ¿Y te pesa el mote que ponen, sobre todo en Europa, el sudaca? Yo tengo la suerte de ser la mujer de un futbolista. Entonces, como que eso no te lo hacen sentir. También el sudaca... Yo me pongo el mole. A mí hay dos cosas, dos palabras, mirá. No, no, a nosotros tenemos... Tres palabras. La suerte especial, porque siempre te tratan como una reina. Y haces una fila, y no te hacen esperar, y te ponen la mejor ubicación. Tenés privilegios. Sí, que no te lo hacen sentir por vos, ni por... No te hablan de nadie como sudaca, ni nada por el estilo. Pero es que te hagan la ronda, sí. Y, no, no sé qué te iba a decir, pero... No, yo creo que es el otro país. Extraña mucho. Yo extrañaba, por ejemplo, los cortes de carne. Quizás para hacer un asado. ¿Los sándwiches de miga? Los sándwiches de miga. Los sándwiches de miga. Los alfajores. No hay en ninguna parte del mundo. En Miami, Miami si hay. Bueno, pero sí. Sí, Miami es como una pequeña Argentina donde consiguen muchas cosas, pero... Sí, exacto. Pero los sándwiches de miga, las típicas medialunas de grasa nuestras no hay. El carbón para hacer un asado era un chino porque no había carbón. Una vez me mandaron carne argentina y unos amigos tenían una casa de campo y yo les mandé la carne y les dije, vamos a hacer un asado. No, le habían puesto todo aceite de oliva, la habían más hecho. No, pero aparte el envasado al vacío no tiene el mismo gusto que cuando vas a la cafetería a comprar. Te cuento, hace un par de años, yo voy al Vaticano y en la rueda del Vaticano paso por Turín. Y Carlos Tevez me invita a su casa en la cima de una montaña donde se veía el estadio de la Juventus. Ay, qué lindo. No había carne. Tuvo que mandar a pedir la carne a Roma con un corte para poderlo asar. Y no tenía carbón y rompió un mueble de madera para hacer las leyes. Nosotros en Inglaterra teníamos el asado con el corte argentino porque Carlitos Tevez le hizo enseñar al carnicero del barrio cómo cortar. El señor se murió, pero lo dejó enseñado porque sabe que siempre en esa zona de Manchester hay argentinos. Qué increíble. Con sierra te lo cortan, pero te lo cortan. Sí, sí. Y lo mandó a enseñar Carlitos Tevez. El señor se murió, perdón. ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, qué lindo, Brian Sarmiento, que estés acá! Qué linda energía que tiene él. ¡Qué buena energía! ¿La bajás en algún momento? No, 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 todo el tiempo así. Muy difícil, pero no. ¿Qué tenemos, Risa? Sí. Hace rato, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me encontraron el disco de Risa que estaba guardando. Muy bien, está muy bien. Ah, bueno, parecemos un show americano ya. Está muy lindo. Me gusta, me gusta. Está muy lindo este boliche. ¿Sabés que todos los que están grabados, esto, están todos muertos, ¿sabías eso? ¡Cállate! Están todos muertos los que grabaron las risas, esto. ¿Estás chequeado? No, si lo trajo Dani, está todo vivo. Hoy se olvidó la pastilla. Lamentablemente, los que grabaron esta risa no hay ninguno vivo. ¿Cómo sabe? Con los de polémica, está todo muerto. Ahora que le estás tirando, le estás tirando. Ahora, perdón, no digamos cualquier boludez y pongan la risa. Ahí está. El secreto es verdadero. ¿Quiénes hacían las risas? Se empieza a averiguar ahora. ¿Cómo la hay? Esta grabación es de 43. Incluso comenzó con reidores. Sí. Había tribuna. Ya tenés otro programa. Y aplaudómetros, ¿cómo se llamaba? Aplaudidores. Aplaudidores. Aplausómetros es el que midía. El midía. Los decibeles. Un día estábamos haciendo intrusos y no sé qué había dicho Rial. Y estábamos hablando... ¿Le habrá dicho Rial? Estaba hablando de un tipo y sale un tipo de la tribuna. Era el tipo que estábamos haciendo mierda. No, no, no. Terrible. ¿Intrusos con tribuna? ¿Intrusos con tribuna? Sí, el principio. El principio, sí. Después estaban a reducir costos porque había que pagar a cada uno. Tenía sindicato y todo. Sí, claro. Pero ¿cómo? Esperá, ¿cuánto hace el primer intrusos? ¿Cuánto hace el primer intrusos? En cinco años. ¿En el 2000? 23 años. ¿Vos qué decís? Si había tribuna, tenías un mes. En el 2000 tenía 10. Bueno, te podés acordar. Brian, vos viviste afuera. Sí. ¿Qué extrañabas? La onda. No, la juntada de amigos, más que nada. Sí. Porque no es lo mismo. No solo tirás un chiste y no se te ríen. Hablás de cosas que no la entienden. Claro. Eso es lo más difícil. Sí, la picardía nuestra. Imagínate que en Grecia duré dos meses. ¿En Grecia? En Grecia duré dos meses. Era paradisía, que vivía una casa increíble. No, para vacaciones es hermoso, pero ya está. Sí, un sueldo muy alto, pero no me la banqué porque no podía hablar, no me podía comunicar. En inglés no sé nada. Y griegos son jodones también. Sí, muy, muy. Y somos griegos también. Idioma, comida, religión, todo distinto. Sí. ¿Nunca fuiste a romper platos en los restaurantes? No, no, ¿aprendiste a bailar sorba al griego? No, no, fui a un lugar y a mí me sorprendió, entré como un boliche, yo vivía como una montaña y empiezo, estoy así, viste, mirando el mar y empiezo a escuchar una música. Y claro, era de noche y me llevó la música, agarro el auto y empiezo a seguir la música y con la ventanilla baja el auto despacito. Seguí la música y llego a un bar en una montaña, como enfrente, rodeando así el mar. Yo quiero estar ahí. Y cuando llego así, veo que la gente tiraba flores, compraba bandejas de flores y le tiraba a las chicas, era como una manera de encarar. Ay, qué lindo. ¿Sabés las bandejas de flores que me compré? No me dieron ni bola, pero ni bola me dieron. No me dieron flores. Agarraba bandejas así, las tiraba, tomaba, la hacía. Ni bola. Así que no me sirvió para nada. Quiero hacer una confesión pública. El día que encuentre un hombre que baila bien sorba al griego, me voy con él. Buenas noches. Voy a practicar. Sí, sí, sí. Al rubro, al rubro. Y el río. La dos, la dos. La otra. No, 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 no puedo creerlo. No puedo creerlo. La chacarina, esto. Ay, tiene un plato, voy a darme un plato. No, no, no. Los de abuelos. No, no, los de abuelos. Los de abuelos. Tirálos, tirálos, tirálos. Por favor. Tirálos. Vamos. Esta es la parte difícil. Un, dos, 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 dos. Un, dos, 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 dos. Hasta que no hay alguna mina. Bien, bien, bien. Pero vos estás casado, amor, y tu mujer es adorable. Si podemos ir a tu casa, vamos a los tres. Ay, bueno, ay, me encanta empezar así. Porque me encanta empezar tan relajado. Porque no tenemos nada de competencia hoy. No. Le queremos agradecer a Wall. Hoy, el sábado a la noche, nos pusieron un horario, una noche de buena onda es la nuestra. Y vino. Es lindo competir. Es lindo competir. Sí, claro que es lindo. Yo le dije de buena calidad el plato. Viste que se rompió un poquito con la bronca que nos tiró, los platos de verdad. No, vos te van caos. Ahora toma un vasito. Gracias. De agua. Bueno, vamos a ver un informe. Vamos a ver cómo es vivir con un ídolo. Vieron que lo que pasó, bueno, con Diego, Armando, que lo tuvieron aislado, con Charlie García. Entonces, ¿qué es vivir con un ídolo? ¿Qué pasa cuando el ídolo es atrapado? Y nadie más lo puede ver. A ver, vamos a ver el informe. Entornos. El famoso entorno que sale en todas las reportajes. El rey de la traición. Si te toca el timbre, al amanecer no le abras la puerta que vas a perder. Cuando no se quiere cargar con las responsabilidades sobre el ídolo o la figura popular, aparecen los entornos, ¿no? La culpa siempre la tiene el entorno. El entorno bueno, el entorno malo, la familia, los amigos. Rodrigo, el toro de Bordóis culminando la noche. Es pasión. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Sí, mi churri, ¿te quedó? ¡Listo! Yo fui en torno también. Y en torno con un episodio durísimo como fue el de Punta del Este. Hubo exceso de todo. No me lo dejan ver, así que lo último que sé es que no camina, pero... Y no sé por qué hay gente que no la deja ver, porque no lo dejan ver, y yo ya dejé de existir. Al salir el viejo entorno, entra a la familia. Te amo. Bueno, yo también te amo. ¿Sabes lo que es tocarte? Te veo por la tele, ¿no, mamá? Nada es fácil. Y lo único que me cuenta es la familia. Echi, querés casarte contigo sin miedo. La relación contigo Maradona y Charly García. Ay, me encanta. Esos se llevan súper bien. ¿Qué pensaste cuando te tiraste del noveno piso? Hace unos minutos parece que se acaba de tirar Charly de la terraza de la tela con Cagua. Espera a verlo, adiós. No te vi. Extraño ese Charly. Ya sé que era destructivo, ya sé que era... Pero era él. José y la hermana que no había tenido vínculo con aquel Charly durante años. Estamos ahí cuidándolo y acompañándolo para que se recupere. ¿Hasta qué punto es prisionio? ¿Hasta qué punto no es resguardarlo por ahí de gente que él asocia con otros hábitos? Puede ser... La gente que iba alrededor de Diego iban soportando con tal de estar con Diego. O sea, le bancaban con tal de estar con él. Pero nunca le suministró droga más en el episodio puntual que plantea Fabián. Y se la compraba él y se alcanzó a otra gente. A veces estamos tan drogados los dos que íbamos a salir a comprar qué. Están previniendo que las personas que consumen estupefacientes se pongan cerca de él porque el médico está intentando de que Charly no se junte más con ese tipo de personas. Le quitaron una droga y le pusieron otra. Vamos a decir la verdad. Está drogado Charly. Así que no sé qué se ganó, sinceramente. Pero se moría si sería así, Nacha, ¿eh? Sí, pero ahora está muerto en vida. Empezaron a hablar lo que sí lo ven a Charly García. Y esto te habla a las claras que el propio Charly elige quién quiere ser o cómo quiere ser visitado y en qué momento. Las visitas que le hicieron esas criaturas fueron vedadas y negadas sistemáticamente por el entorno. Por favor, pará. Que no se lo lleven ellas a su casa, fundamental. Si va a lo de Yanina lo perdemos. Es una cosa. Se termina el negocio. Porque de esto depende el trabajo de todos. Si logro zafar de esta hay plata para todos. Se habló tanto del entorno. Este es el entorno. Vuelvo a pedir justicia por mi papá después de haber escuchado todo eso. Siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa. Él hoy disfruta de su hijo de sus hermanas es un Charlie que hoy disfruta de otras cosas. Según ellos cuentan y lo ven todos los días. Toman la leche con él todos los días. O sea, antes recibía a los amigos y tomaban alcohol. Ahora recibe a la familia y toman la leche. Bueno, es cómo vivir con un ídolo y cómo es el final a veces de un ídolo por el entorno, por su elección de vida, vamos a decir, por una cantidad de cosas. Cuando, te dije, no te iba a preguntar, pero te iba a preguntar otra cosa, otra cosa. Cuando estabas con Diego, cuando vemos las imágenes, voy a ser honesta, le acabo de decir, veo las imágenes de Diego y como está Rocío acá con nosotros, en una fracción de segundo me pasaba como flashes de películas que si yo hubiese sido Rocío y veo esas imágenes, me pasa a mí con mi marido que no está más. Entonces, digo, ay, en ese momento pasó tal cosa, se acercó fulano. Es decir, las vivencias de vivir con un ídolo, son tan profundas. Sí, bueno, yo veo las fotos, por ejemplo, esas fotos, yo veo a un Diego feliz. Veo a un Diego que está muy bien. Estaba pleno. Veo al Diego que estaba bien, que estaba pleno, como dice Alfa, que a mí me hizo muy feliz y yo lo hice muy feliz a él. Nos acompañamos mutuamente. Esas fueron las primeras fotos de novios. Eras una bebé. En el Mundial 2018 ya se lo veía bastante mal. ¿Tenés ese cartel? Ese cartel lo tengo, sí, sí, sí. Ese fue la primera vez que él me dijo, Rocío, te amo, que fue a través del cartel porque estamos a distancia. Ah, a distancia, pero no peleados. No, no, hace un mes que estamos de novio. Yo estaba en Argentina y él en Dubái. Ese cartel yo lo tengo enmarcado, lo tenés que tener enmarcado. Sí, tengo muchísimos recuerdos, muchas cartas, escribía muchas cartas. Escribía bien. Es muy romántico. Escribía bien, Diego. Muy bien. Ah, sí. Muy bien. Diego se transformó en un sabio, pero un sabio de verdad. Bueno, tiene frases icónicas. Absolutamente. Y muchas cosas que él ha dicho siguen pasando en el momento. Él hablaba mucho de la guerra, por ejemplo, del odio palestino, de esas cosas. Él hablaba muchísimo y son cosas que las veo hoy y obviamente me acuerdo, digo, además tenía esa inteligencia de la observación, de captar y la inteligencia popular la que te da, viste, una vida. Diego tenía muchísimo mundo. Diego decía no hablar inglés y iba a cualquier país y tenía que hablar inglés, lo hablaba. Tenía que hablar francés y lo iba hablando francés. ¿Sabía ser francés? No, no sé, pero bueno, es como que inmediatamente él sabía desenvolverse muy bien. Sí, sí. Muy inteligente. ¿Vos tuviste vivencias con Diego? Sí, muchísimas. Sí, ay, qué lindo sos. Mirá, le estaba diciendo a Rocío cuando nos cruzamos, en determinado momento Víctor Stinfale me ofreció un pasaje a Dubái para irme a cagar a trompar a Dubái con él. ¿Con Stinfale? No, con Diego. Me dijo, ¿vos te animás a viajar? Le dije, mirá, si es mano a mano yo viajo, no tengo problema. y pasó la vida y un día estaba saliendo del canal y veo dos camionetas Hammer con el logo de Speed que regentea Stinfale con gente como de SWAT, ¿viste? Los policías armados. sí, sí. Dice, subí que te está esperando Maradona en Ramón Mejía. Entonces, yo así, vestido de aire, dije, bueno, vamos, subo. ¿Vos sos guapo? No, pero había cosas que, a ver, lo que hablan de los entornos, no es Maradona, son todos los grandes ídolos populares, los entornos van cambiando de acuerdo a las necesidades, a los intereses y a las ambiciones. Pero ahí es importante lo que está diciendo. Pero había gente, había gente que yo era Satanás para Maradona y entonces le cargaban las tintas hablando cosas que yo no había dicho o viceversa. Ahí estuvimos mano a mano, ahí, dije, entramos al despacho de Stinfale, me acuerdo la imagen era Marlon Brando en Apocalipsis Now vestido de un traje como de guerra, con una boina en un contraluz, un ventanal lleno de luz atrás y él y entonces cuando viene Stinfale dice, bueno, yo cierro la puerta con llave, cuando quieran golpean que les abro de vuelta, que no sabían lo que iba a pasar. Que había alguien que pudiera golpear porque se había tirado del piso. Pero que yo no sabía cuál era el tono. Entonces lo miro a Diego y le digo, ¿qué hago? ¿me siento? Sentate, me dice. Y ahí hubo un ida y vuelta donde él me preguntó. Donde no se puede decir. Pasó mucho la charla en Claudia, en Claudia y en sus hijas matrimoniales. Ajá. Me preguntó cosas, muchas cosas. Sí, sí, sí. Porque yo venía a hacer una investigación con todo el movimiento inmobiliario que se había hecho en Estados Unidos y él me preguntaba de eso. Y hubo una rotura, como hizo él de un vaso contra la pared. Sí. Cuando me habló de Jorge Tallana quien era la pareja de Claudia en ese momento y Era celoso, Diego. Y después me citó en la casa de Verónica Ojeda un día a tomar mate. Pero quiero decir, a partir de ahí cambió la relación. De él conmigo, sí. Claro. Es que Diego no era de pelea, era muy de bla, bla, bla pero cuando veía a alguien no sé situaciones. En mi caso hubo muchas fichas. Pero tenía buena labia. Claro, tenía muchas fichas por eso mismo porque al ídolo el entorno es muy jodido. Bueno, Chiquito, por ejemplo, pero tiene una familia re sólida y la tiene Eliana que es una guerrera que no te enfrentes. Pero, ¿qué pasaba vos en tu vida? ¿Te rodeaba gente que podías darte cuenta? Quiero decir que yo tuve el honor de jugar con la Die de Newell que usó Maradona. Ah, qué honor. Y se le hice llegar a la camiseta y me llevó una invitación y me asusté y no fui. ¡Ay, me muero! Me llevó una invitación para ir a Comunasado. No te puedo creer que no fuiste. Cualquiera daría cualquier cosa por ir. Y no, no, no fui. No fui porque me... No lo cuentes. Te van a agarrar tus albios y te van a matar. No, no, pero fue algo muy grande. Me pasó que cuando lo conocí a Riquelme que era mi ídolo futbolístico o sea, no me pude hallar porque lo crucé jugando al fútbol y cuando me llamó él dije no, lo quiero seguir teniendo inalcanzable. Bueno, eso sí, es bueno. Pero no todo porque el ídolo no siempre tiene un entorno negativo. A veces no, a veces tiene un entorno positivo y quiero decir por ejemplo a Messi. Messi tiene un entorno fantástico donde su familia lo contiene, está todo el tiempo con él y por otro lado es otro tiempo también en donde... Hay otras cosas porque está la influencia ahora de las redes sociales que alguien del entorno che, mirá lo que leí no sé qué, porque por ahí la gente... A mí me pasó que cuando yo hice la etapa de Banfield que empecé con el Instagram que fui a Tinelli que fui a Susana tenía mucha gente alrededor y yo no me daba cuenta de que esa gente cuando yo me rompo el tobillo de los 30 que tenía atrás quedaron dos. Claro, los amigos del campeón. Por eso hoy yo vengo acá y disfruto un montón y ustedes lo notan, la energía linda que trato de transmitir porque me han cagado tanto y he sufrido tanto que tengo todavía mucha fuerza para salir adelante y seguramente se quieren matar los que en su momento me dejaron tirado porque dicen y este es indestructible. Yo me estoy muriendo por dentro pero te voy a regalar una sonrisa y poco a poco me voy sanando y en este momento estoy en una tranquilidad ¿Es criticable por ejemplo que ya que estamos hablando de fútbol el entorno del fútbol? Porque cuando yo lo que quiero llegar es un poco lo del informe cuando este gran ídolo empieza a jugar menos pero es una gran figura ese entorno ¿cómo lo maneja? ¿Quién decide? Por ejemplo lo de Armando Maradona Diego ¿Quién decide? ¿Quién decide lo de Charlie? ¿Charlie por qué la gente dice está desaparecido y la novia por otro lado? No te equivocás ahí el que da las órdenes es él siempre Hasta el momento que lo empiezan a medicar y lo anulan No No, no, no En tus cabales puedes tomar decisiones Yo te digo cuando vos no estás en tus cabales Maradona Rodrigo Sandro Charlie García Si querés te hago la lista y los entornos cambiarán los nombres pero los entornos son los mismos a ver quién te muerde el bolsillo a ver la herencia Sí, pero cuando está metida la droga en el medio no tenés la lucidez para darte cuenta de que te están usando y te están robando Cuando la droga mirá la diferencia entre los chicos que no se drogan Pero te voy a decir una cosa Esto te lo digo porque lo tengo investigado y lo tengo A Maradona no lo termina matando la droga A Maradona lo mata el corazón Claro A ver Que ya le venía fallando acordate Tal cual Cantegrín Cantegrín la partida y todas las internaciones de Maradona le hacían los estudios y saltaba el cuore saltaba el cuore saltaba el cuore y nadie se dio cuenta que es un milagro que salió vivo en Punta del Este En Cantegrín estaba Guillermo al lado Coco la locueta ¿Y quién estaba al lado ahora cuando murió? No Entonces eso ahí sí es importante el entorno porque los que estuvieron al final los tenían haber muerto todos ¿Crees que Guillermo fue un buen entorno para Diego? Absolutamente ¿Sí? Sí Absolutamente Porque es buena gente Guillermo Yo creo que no porque justo en esa etapa de la droga y demás Pero acá tenés que determinar qué es bueno y qué es malo ¿Qué es ser bueno? ¿Cumplir con la voluntad del jefe? O marcarle un... O decirle esto no se puede ¿Qué pasaba cuando vos le decías esto no? Si decís esto no se puede tenés que irte Yo hablo de buena o mala gente porque vos te encontrás con Cópola y todo el mundo lo quiere Una persona que es querida por todo el mundo Yo no conozco una persona que habla mal de Cópola a pesar de que me lo encuentro todas las mañanas en la radio Es un ser adorable encantador hasta sus ex hablan bien de él No hay una persona que te hable mal de Cópola Yo lo quiero Luis Entonces yo... Ah, seguí Yo también lo quiero Pero te voy a decir una cosa La verdad es que cuando nadie habla mal de una persona que tiene edad de enfermo Pero te voy a decir una cosa Nadie puede arriesgarse y decir que es mala gente Si eras el hermano como dice Cópola Te lo digo en función que yo he pasado por situaciones muy parecidas Sí Cuando vos sos el hermano el amigo fiel todo cuando te dice dame droga ¿Qué haces? Claro Eso es eso Yo voy a eso No estoy diciendo que mala persona Bueno, pero ¿qué haces? Yo te entiendo Yo te entiendo Decís no Y si decís no te vas Y si le decís sí sos un mal amigo Cópola se fue un montón de veces ¿Eh? Cópola le dijo ¿Qué? Chao Yo te amo y sos mi hermano Son mi hermano No te van con eso Y se fue Bárbaro ¿Pero qué dijo Maradona de Cópola? Que lo había robado Lo dijo Maradona Lo dijo Diego Maradona habló mal del amor de su vida Maradona dejó de ver Cuando Maradona dejó de decir te lo juro por Dalma y Janina ya no era Maradona Claro Yo me acuerdo De ahí en adelante O sea no era Maradona Cuando la gente le venía a pedir una foto a Diego y le decía Diego te Diego te una foto Y Diego le decía yo me saco una foto pero no me digas Diego te porque el que me decía Diego te me afanó a diez palos Ah Sí, también lo dijo Lo dijo y después le pidió disculpas En base de nombramiento a Pero terminó Pero le pidió disculpas ¿A cuál le querés? ¿Al que dijo lo que dijo o al que pidió disculpas? ¿Cuál es el mismo Maradona? Estoy segura que Cópola no le robó un peso Pero escuchame una Sí, si no Si lo hubiese robado hubiese tenido que hacer un pool de amigos para pagar el departamento Yo te digo una cosa No lo podía pagar cuando fue embargado Hay que diferenciar a los amigos y los bufones del rey Porque hay muchos que van y están a lo porque todos le aplauden todo bien, 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 bien Y esos no son no es el círculo Esos son los que viven de ellos que se quedan a lo para aplaudirlo ¿Querés más droga? Sí, tomá ¿Te gusta la cerveza? Sí, tomá cerveza Tomá, tomá Y tenía prohibido tomar Sí Y le llevaban cajones de cerveza Estaban en los últimos videos de él Estaban en las mesas con cerveza, cerveza, cerveza cerveza, cerveza Cigarrillo, marihuana Cigarrillo Siempre tuvo todo prohibido y le dieron todo Todos Los bufones Todos Los que lo aplaudían Todos Nadie es santo si vamos a la que es porque fue todo consecuencia de años No fue lo que pasó, Diego el último año Fue una consecuencia de muchísimos años Y el último año está documentado Siempre de año tras año Si no era la droga era el alcohol Siempre había algo Las mujeres Siempre había algo en el medio El exceso de peso Yo lo que digo, Brian En un futuro Hablemos de un futuro ¿No? Gente que hemos visto Yo a mi mamá que es una ídola para Divina Bueno Siempre le digo Yo lo que te digo porque por ahí le digo no me gusta cómo te queda ese vestido Ay, pero fulano me dijo que me queda divino sultano divino Mira, es muy carnal lo que les cuento Te van a decir siempre mi amor es desinteresado Exacto Lo mío es desinteresado Si querés ponételo Pero quiero decir en los ídolos pasa eso El único consejo es casi escuchar a la rama sanguínea a los grandes amores al desinterés Pero no todos te traen la verdad No, porque además Que vos quieras a alguien Hay miedo también Que vos quieras a alguien no implica que tengas la lucidez y la sabiduría de dar un buen consejo ¿Por qué? Tiene que ver con la personalidad Muchas veces el amor obnubila a la razón Claro Es la personalidad de cada persona Es el precio que a veces Salgo de Coppola Lo vi yo Corralón Coppola había venido porque tenía mal al padre Estábamos comiendo Suena el teléfono del Corralón Maradona de Cuba Guille Encargame una pizza de muzarella Diego Estoy acá en la Argentina en Buenos Aires Yo quiero una pizza de muzarella Claro Tuvo que llamar a la pizzería en La Habana para que le llevara la pizza Sí La Coppola era la relación de ellos En farmacia en algún lugar porque no es normal Era hermandad Era hermandad Bueno hermandad tenemos con Lomsicar que está elaborado con la mejor carne de cerdo seleccionados de alto porcentaje de carne magra como así toda su línea de fiambres lomitos ahumados con hierbas bondiolas salamines jamón crudo Lomsicar 60 años fabricando productos de calidad para todos los argentinos Hola Pablo Feliz sábado Buen sábado Para compras en capital y envíos al interior del país llama al 114687 2921 o por email a ventas arroba lomsicar punto com punto ar o te podés acercar a Avenida Directorio 6079 Capital Federal El mejor jamón cocido es de Lomsicar Gracias Gracias ¿Cómo estás en el bailando? Feliz Bien Estoy muy feliz Se te nota feliz Quiero destacar algo o sea hoy hoy en día todo el mundo me llama todo el mundo quiere estar al lado mío por todo lo que estamos pasando y quiero destacar algo yo hoy tengo tres personas al lado que son los que estuvieron siempre yo hace ¿Quiénes son? Está ahí Uno es tu hermano porque es tu cara Está mi hermano está chiquito Igual que tiene la misma sonrisa yo no sabía le pregunté a Luis Cuidado que es entorno cada vez que aparece está él atrás y lo que quiero destacar es que está Juan que es mi amigo y que quiero decir esto yo hace ocho meses atrás me tuve que ir a dormir al sillón de él Mira y hoy en día estamos viviendo otra realidad y es lo que me dice de corazón y yo lo escucho mucho y aparte tiene 28 años y es mi abogado ¿Dónde está? A ver que me salude ¿Por qué te fuiste a dormir al sillón de él? Porque ¿Momentos? Son momentos que yo tenía que pasar para estar viviendo esto salir de esa burbuja de los que te levantaban ahí en la noche decían buen día y te decían buen día y fui a a ver la realidad de lo que era y él me alojó en su Pero vos o sea ese entorno al que hablábamos recién vos lo tuviste Lo vivió Lo acabas de No, no, no ya sé pero ¿Cuándo te diste cuenta que te estaba haciendo mal ese entorno? Porque hay un clic Sí, cuando me rompo el tobillo y no había nadie al lado En ese momento Ahí dije y entonces se lo quiero agradecer porque hoy en día estoy muy tranquilo tanto legalmente como espiritualmente porque él me dice las cosas por más que a mí me molesten y ahí está la capacidad de cada uno Y esos ahora estás en el bailando Esos que se fueron quisieron volver Obvio Y Le sacó roja Whatsapp y tengo 460 mensajes Le sacó roja está perfecto Y se lo digo Che loco Mirá Ahora no es Algo re importante El agradecimiento Es cuando es esa línea que marca quiero estar bien y agradecer y darte cuenta darte cuenta porque a veces el éxito la gente no se da cuenta Yo veo en televisión algunos que son hiper exitosos en este momento y y me callo la boca Lo que se siente en este bar es muy entre amigos Es esta mesa Es esta mesa Basta Vamos a ir presas No Pidamos cárcel cárcel común Sí Estamos juntas Por lo menos nos debatimos Sí, por lo menos nos vamos a reír ¿Por qué hablan de cárcel? ¿Por qué? No, lo que quiero saber Por los juicios Charlie Charlie está aislado Todo el mundo lo dice Su novia salió a hablar y decir No, no está aislado Bueno ¿Alguien lo puede ver a Charlie? ¿Alguien puede ir a verlo? No sé ni en qué situación está ese genio ¿Alguien intentó ir a verlo a Charlie? ¿Salió alguien a decir yo lo quisiera ver? ¿Y de la otra forma se puede ir a ver? ¿De la otra forma se puede ir a ver? No Así no se puede ir porque tiene el entorno llámenlo Y en la otra forma cuando estaba dado vuelto se lo puede ver Todas las personas que yo conozco quisieron ver a Charlie y lo vieron Ah, bueno eso es importante Absolutamente Eso de que dice porque lo que dice Nacha Guevara que dijo yo no sé si quiso ir a verlo Fabiana Cantillo ¿No dijo también que no pudo? O yo estoy hecho Él decide No está preso No, no, sí, sí Los que hablan mal de Charlie son los que están envidiosos No, no es hablar mal de su entorno Él está muy feliz con su mujer o sea, yo la conozco lo conozco a él los vi juntos me parece se llaman bárbaros y él está muy apoyado y cambió muchísimo con ella Obviamente no puedo decir porque no tengo conocimiento pero sí lo que hablaba con Diego me contaba La última vez que lo vi los vi bien y que ella salga a decir que está bien que no está aislado por eso pregunto ¿Quién lo quisiera ver? Porque quizás va alguien que no quiere ver Charlie o que ella consiga ¿Diego lo vio a Charlie antes de morir? Sí, mucho tiempo antes Mucho tiempo antes Diego murió hace tres Antes de la pandemia Hace más de cinco años estamos hablando pero la realidad de Charlie hoy dicen que no es la misma La última aparición en público de él fue cantando una canción de él que hasta la letra se olvidaba y no podía cantar balbuceaba ¿Pero qué queremos decir con eso? Quizás Por ahí no estaba bien ese día Está verdad Claramente Está verdad Ustedes hacen una referencia al Charlie de hace 30 años no es el mismo El Charlie de Cerú Girán seguro que no Está más viejo está más gordo Los años pasan para todos Siempre jugando bien el fútbol Siempre cantando bien Los años pasan para todos y tienen que aceptar que nada es igual Decime una cosa Rocío A raíz de las declaraciones que hizo Tevez Chicos Hablen más despacio allá atrás por favor A raíz de unas declaraciones que hizo Tevez de que les iba a hacer un estudio a los jugadores de independiente y que había varios que en el momento le dijeron no sabemos leer no sabemos escribir En las escuelas de fútbol ¿Se presta atención eso a los chiquitos que van las mujeres a una escuela de fútbol femenino? En mi academia por supuesto que sí son todas chicas que están escolarizadas que sus padres son muy presentes pero también hablando desde el lado de Tevez en un club independiente donde hay tantos chicos que no todos van a la escuela que bueno esos ejercicios donde vos tenés mucha presión y tenés que rápidamente pensar a veces te hacen elegir un color bueno Brian sabe a veces te hacen hacer una suma y tu físico no da más y tu cabeza no acompaña al físico porque también está cansada sabiendo te cuesta hacer la suma y directamente estos chicos no sabían sumar y pasa que es muy sacrificado o sea Brian jugó en primera y está y es una persona conocida pero hay chicos que toda la vida le dedican al fútbol y al momento de llegar no llegan y le dicen gracias por todo chau y ese chico dejó el colegio se encuentra con 17 18 años no sabe qué hacer y es la mayoría y se frustran y ¿sabes cuántos suicidios hay en el fútbol? ¿cuántos chicos se suicidan a raíz de sí bueno es público conocimiento que el futbolista y si no se suicidan entran en un mundo sin retorno que es el mundo de la droga acá hay algo y tenemos que saberlo esto no todo es pudiente con vitamina proteína entrenamiento el fútbol tiene cuna humilde y hoy hasta marginal porque el pibe voy a decir y no vino a entrenar sí no vino pero vos sabés que pasa en la casa los padres que tiene la familia que estuvo si hay mayores la soledad la soledad vos te fuiste a los 17 a jugar a España no yo me fui a los 12 de casa a los 12 a jugar un equipo y fui a boca y es lo que dice Rocío o sea es es muy cruel es muy cruel porque vos pasás a ser un hombre con 12 años claro y en mi caso yo pasé a ser como el cabeza de familia pasar por encima de tu viejo porque ya lo que vos cobras es lo que vive en tu familia el sostén y uno no está preparado con esa edad no te preparan y lo que más cosa me da a mí que yo estoy tratando de cambiarlo tenía un programa de Twitch que hablábamos de fútbol es la psicología porque a vos no te preparan para lo que vas a vivir te van a decir hoy si salís en la tele jugás con 40 mil personas cobras plata pero no saben la mierda que hay dentro del fútbol y que es mucha y no te preparan para eso entonces yo lo único que quiero es que en el mundo del fútbol tengan herramientas los chicos muchas herramientas psicológicas porque en casa yo por suerte tenía una familia maravillosa por más que se rompían el lomo para darnos un plato de comida aunque sea pero hay gente que no que son los padres golpeadores alcohólicos la madre los abandona se crían con los hermanos abusadores abusadores sin alimentarse después sufren un montón de lesiones en su carrera y las lesiones de que son resultado de que nunca la niñez tuvo una alimentación como la gente comparten y desde chicos ven cosas que no son para chicos a mi lo que me molesta es sufrimos tanto que después vos te derrás un gol o perdés un partido y viene los barras bravas y no vos te pensás que yo dejé toda mi vida para ir y dame un gol y perdí un partido o sea no es a mano nosotros no lo único que queremos es hacer feliz a las personas porque ni feliz vos en tu casa yo llegaba a mi casa o terminaba un partido y me largaba a llorar y decía ¿por qué estoy pasando esto? en vez de disfrutarlo y es la realidad que estoy viviendo ahora lo que estoy haciendo lo disfruto y llevo a mi casa con una sonrisa hermosa y vos decís que loco porque el fútbol me dio todo sí me dio todo pero dejé un montón de cosas claro perdiste también un montón es que es la muerte que no se ve lo que dice Brian es lo que nadie cuenta lo que nadie te cuenta recién ahora se están animando más los jugadores de fútbol a hablar ¿sabes por qué no los contamos? y él te lo puede decir muy bien vos llegás y decís y la verdad la estoy pasando mal extraño a mis hijas que están afuera extraño a mi mamá que hace 13 años no la veo estoy triste ¿sabes lo que hace el técnico? y Brian está triste no juega va al banco lo ponemos a este que no está triste y por ahí te está pasando muchas peores cosas que las que estoy pasando yo pero no las dice pero no las dice y después termina sufriendo peor entonces ahí es donde tenemos que trabajar y ser comprensivos en esto sí Brian Luis todo esto sucede en todos los equipos en todos los grandes los chicos los medianos pero ojo ojo te digo no es el fútbol no es el fútbol en el boxeo también en el boxeo tenés el mundo la medicina es decir la gente uno no toma conciencia de situaciones que nos pasan ustedes saben que los hospitales dejan de ser atendidos para los argentinos y solo para ser atendidos por extranjeros están colapsados los hospitales para atender gente de afuera y yo digo es injusto si le dan prioridad a lo de afuera sobre y esto es lo mismo fútbol la sociedad hay que cambiar el concepto social y yo yo si fuera candidato a presidente lo primero en donde yo pondría el acento que debería ser la materia número uno para educación educar nadie habló de los candidatos nadie habló de los candidatos no hablaron hablaron y dicen que hay que garpar hay que garpar y si no no estudiar hay países donde si tu hijo no va a la escuela el papá puede ir preso dos días y no justifica por qué el hijo no va a la escuela acá si tu hijo no va al colegio 20 días no te llama nadie a preguntarte por qué no vino a creer eso no es así no 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 me dejas que esto si es así bueno leyba joyas compra tus objetos de valor si tenés oro joyas brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en avenida corrientes 2819 pagan escuchen bien hasta 61 mil pesos el gramo de oro empieza a abrir los cajones de mesitas de luz en el fondo de la repisa lo que sea todo eso roto viejo feo pasado de moda te pagan eso el oro Pablo leyba joyas 50 años brindando seguridad y confianza mira a la hora de vender sus alhajas no lo dude leyba joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más leyba joyas así que bueno hemos visto lo lo oye que tiene el maestro el maestro que bueno como esta mañana que guapo esta pero que guapo esta el doctor o yo estoy caliente y todos los veo guapos la dos cosas el sábado el sábado no pero si pero el jueves también al que entraba le decía que guapo que guapo algo me esta pasando es mi ídolo lo que te esta pasando es bueno ay que lindazo doctor como estamos muy bien cuanto tiempo tiene el bebe cumplio dos años hace unos días ay que lindo entiende ya todos los no todos los no bueno que suerte está claro está como vos ya dejó la salina el pibe ya dejó la salina ya dejó todo mira estoy tratando el otro día salió un chiste de maitena excepcional donde una mamá le explica abuela mirá no puede comer de estas galetitas ni una sola entendido entendido ni una sola ni una sola claro el cuadro siguiente entendido bien claro ni una sola claro entonces estamos en esta etapa de ni una sola si 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 como es la paternidad grande yo fui mamá grande también y todos me decían como fue no no sé para mi es igual lo único que mis amigas están operándose ay la goma es el culo la panza y yo estoy no no es igual te duele más la cintura vos también vos también yo estoy liquidado yo por ejemplo cuando estoy jugando con él juego mucho con él en la cama lo puedo levantar pero no pero espera pero cuando vive mi hijo o hoy estaba con Daniel mi asistente que hace así de tirarlo al aire no lo tiro al aire porque después no sé quién lo abaraza hay que lo agarre che hay que lo agarre pero otro juego sí con él o sea me siento con él y armo cosas claro hago otros juegos con él mucho más cognitivos digamos hay una cosa que es sagrada los lunes y jueves yo lo voy a buscar al jardín y nos vamos caminando el auto me espera dos o tres cuadras y nos vamos caminando y entonces él decide cuando va de la mano cuando va solo y vamos hablando sobre lo que pasa así empezamos a patear una cosa nunca pasó que alguien que te reconozca y te diga su nietito va por acá lo siento qué mala su no todavía no pero es raro que no lo piense pero puede pasar pero no tiene que novia a él que pasa con la novia o la hija no pero es razonable que lo piense es razonable es razonable que lo piense es razonable que me lo digan fue razonable pero se lo aclaras o lo dejas pasar no 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 me lo dijeron vos sos conocido nadie claro ya saben pero además había muchos cuestionamientos cuando se supo que este estaba embarazada que iba a ser el chico hubo muchos cuestionamientos como la anterior de esta edad y yo decía y son cuestionamientos que por ahí yo también los haría no eran irracionales ¿me entendés? eran cuestionamientos de decir bueno pero puede pasar esto esto otro y sí pero bueno ahora ¿qué te pasa qué te pasa? a mí hay cosas que uno no puede manejar y que se le escapan porque deciden los pibes yo por ejemplo cuando voy a ver a Antoñito y abro la puerta y me ve el tipo corre desde siempre corría y se tiraba para que yo lo agarrara eso cuando era así ahora corre para el otro lado entonces cuando viene se me entran a caer las lágrimas claro porque ya veo que no lo voy a poder aguantar y el tipo se tira igual no pues yo cuando empiezo a correr para el otro lado cuando te dicen no 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 soy mi papá todavía no porque no es tan grande el negro tiene dos añitos tiene dos o sea si me pasa que cuando él tiene que subir a la cama yo lo subo del costado y ya los 14 kilos se sienten obvio dentro de 3 kilos no sé lo que voy a hacer o sea lo subo y entra ¿no? pero por ahora sí lo puedo manejar y además está en la clase de TAP conmigo porque después que venimos de la escuela ay que es lindo que es eso se hace TAP él empieza a zapatear porque venimos de la escuela y estamos por hacer un número con su maestra para los chicos de jardín para una fiesta de fin de año entonces había una de las maestras que se vio a bailar TAP y en broma me dijo cuando nos llevábamos ¿che podemos hacer un número para fin de año? y dije claro y entonces estamos ensayando todos los jueves es brutal y él se pone y hace cosas o sea que el que está en duda y no sabe si ser papá después de los 80 vos lo recomendás no, no sé es una decisión muy personal la mentalidad y la salud del doctor no, perdón y algo muy importante el que está en la duda es amar mucho es amar mucho y sentirse muy acompañado yo te digo yo fui mamá grande y me sentía re amada y yo re amaba porque había antes otros hombres que no quise tener hijos pero con este y bueno me llegó más tarde y dije con este voy a tener un hijo porque lo amo mucho el amor es muy importante en todo esto te quiero hacer una pregunta el choque de hijos con nietos ¿cómo es? yo tengo un hijo no, pero espera yo te contesto ahí yo tengo un hijo de ahora acaba de cumplir 22 y mi nieta 21 se criaron juntos hermoso se criaron pero ¿qué pasa con la mamá o con la abuela? bueno llega el pedido de comprar golosinas ¿a quién le das bola? ¿al nieto? ¿al nene? no, yo todos los trato por igual inclusive al de 42 también te compro el caramelo te compro el caramelo soy re malcriadora bueno y con Adro también Adro en el caso nuestro Adro está enloquecido con el hermano él tiene yo tengo una nieta que es su madrina 18 años tiene no mi nieta tiene 13 y es la madrina y es la madrina de bautismo está bien madrina joven y después tiene dos sobrinas que son las hermanas las bellizas que tienen 23 o sea que está lleno de mamás y de familia pero no es la relación negra solamente la relación con los nietos es la relación con los hermanos o sea es toda una constelación pero y el Kilbana todos sos vos ahí la vida Kilbano Atenugo hasta Copenari no tiene más remedio porque Sanito va a crecer si no aparece en celos sería antilatural no además va a crecer Sanito de la cabeza del cuerpo y vos no sentiste que te rejuveneció un montón a mi un montón ¿viste? un montón yo también yo tuve a mi último gordo a los 45 años ah mirá hola soy yo el último gordo que tuve tan gordo el cachorrito 45 tenía yo por eso tengo yo lo siento en el cuerpo en un año y medio o sea no te lo sé decir porque yo el tipo el estilo de vida que yo venía haciendo hasta que él nació es el que sigo haciendo en este momento claro o sea yo me levanto a las 4 voy a la radio después sigo trabajando a las 7 estoy estoy en casa cenamos y después qué divino toda una ceremonia hasta que a las 9 y cuarto por lo menos nos dormimos y entonces sí yo me siento fenómeno estando con él me siento bien tener una familia pero no siento que me haya cambiado mucho los sábados voy a hacer aéreo y viene conmigo no me digas que no sentís que te cambió la vida sí claro me cambió la vida me cambió la vida por supuesto es otra vida es otra calidad de vida pero siguiendo unas pautas que ya venías arrastrando claro que es que lo incorporaste que eso es lo maravilloso claro no es que yo te pueda decir no yo estoy haciendo cosas de más joven no estoy haciendo lo mismo que venía haciendo antes porque sos joven pero lo que me cambia es que hay que tener la edad es un número da menos tiempo tu casa y yo a las 5 de la mañana no me sentí una pendeja de 28 está en Radio Mitra a las 5 de la mañana yo lo escucho todo el día se va de la casa y yo lo veo a la mañana yo me lo levanto a las 4 por eso pero a las 7 a las 4 y media lo voy a buscar al colegio de la tarde de la tarde vos te levantas a las 4 de la mañana a las 4 y media de la mañana a buscar al colegio tu ritmo no se alteró mi ritmo no se alteró tu ritmo es el mismo lo sumaste a él y sos feliz con eso y mis actividades físicas las hago la mayoría que son una de tango dos de tap y una de gimnasia las hago en mi casa y la de aéreo la hago afuera pero me lo cuelgo a él y hacemos lo básico de todo esto es descansar bien por eso Simons es sinónimo de descanso en primera clase por eso para el día de la madre el día de la madre mañana elegí un colchón Simons para regalarle a mamá con este regalo sabes que te convertís en héroe hasta el 50% de descuento en 12 cuotas sin interés solo por hoy seguí a Simons Argentina en redes y descarga un 5% extra además envió gratis a todo el país no Pablus así es regalemos sueños perfectos para todas ellas Marce mira los sueños son inspiración ahora existe el sueño perfecto con Beautyrest de Simons soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible Simons descansa en primera clase en la ciudad el 22 de octubre votamos con dos boletas de papel una para la categoría presidente de la nación y otra para la categoría jefe de gobierno ambas se ponen en el mismo sobre en una única urna conoce más en buenosaires.gov.ar barra elecciones Buenos Aires Ciudad cuando vos viniste al mundo en realidad lo que nació fue una madrasa feliz día de la madre 15 de octubre Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, ¿no? y esa es mi historia gracias Dolores de Dolores soy Clara de Palermo Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días si te duele Anaflex Soy Sofía Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal como vos y como vos sentí picazón ardor le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo te lo pones antes de dormir y listo actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor la picazón y cambios en el flujo ¿y vos? ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente Silvia ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría adermicina? sí y este dos en uno le vendría muy bien ¿te cortaste? adermicina la vitamina A de su fórmula regenera la piel y mirá esa paspadura pobrecito el óxido de zinc calma la irritación y el ardor el ojo con el fuego pero si ya te quemaste adermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor adermicina es una pinturita si tu piel hablara pediría adermicina enseguida te vas a sentir bien mi amor como mamá que toma tafirol para vos tafirolito tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores para los más chiquitos de tafirol tafirolito el alivio confiable y del analgésico número uno ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos la pérdida de pelo empezó por estrés yo pensé que no se notaba ay tío nacho anticaída herbolaria milenaria su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación disminuir la caída me tiene feliz tío nacho anticaída herbolaria milenaria para un pelo realmente saludable tenemos con quien tenemos con quien unión por la patria guado de pedro juliana ditulio candidatos a senadores nacionales por la provincia de buenos aires lista 134 mirame a los ojos mirame a los ojos mirame a los ojos te molesta que te miren las uñas de los pies usa unesia las uñas amarillentas y quebradizas son causadas por un hongo y unesia ayuda a solucionarlo en forma rápida y efectiva lo aplicas la uña empieza a crecer sana y solo resta ir recortándolas mira mis pies son lindos no unesia el reparador de uñas número uno cada domingo hay amigos picada vermú risas y buena comida en este bar hay más que un almuerzo el clásico de los argentinos lo tiene todo polémica en el bar con Marcela Tirar este domingo a las 12.30 por América ¿cómo te me vas a parecer así Hernán? es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar me duele todo tráeme algo para tomar rápido rápido Tafirol Plus en una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus rápida acción para dolores intensos te deja 0KM Tafirol Plus rápida acción los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre pongamos un punto y aparte Benegas Lynch candidato diputado nacional por Buenos Aires Milley candidato presidente de la nación lista 135 llegó a Dermicina facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara la antiarrugas con el más puro ácido hialurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno y lo usas tanto de día como de noche no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mí haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a Dermicina los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazole disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez yo recomiendo Suerox oh, que día Suerox me ayuda te ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar si, sin azúcar y cero calorías yo también la puedo probar obvio porque hidrata y tiene ocho iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿vos ya la probaste? Suerox hidratación que va con vos los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre pongamos un punto y aparte La Libertad Avanza Mi Ley Presidente Villaruel Vice Lista 135 cuando hay una muela que te duele cuando me hace crack al rebotar cuando esos días te destruyen o la fiebre no quiere aflojar hay Tafirol que es fuerte contra todo hay Tafirol que es fuerte para calmar el dolor Tafirol forte el analgésico número uno ahora en frasco más alivio más práctico menor precio nuevo Tafirol forte ¿te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Serum Cicatricure Gold Lift gotas concentradas de ciencia y tecnología una exclusiva fórmula con peptidos con oro calcio y silicio en dos semanas reduce arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato los resultados más emocionantes hasta ahora en termocosmética Cicatricure Gold Lift Tío Nacho Anticaída Engrosador tener el pelo delgadito es molesto porque cuando te peinas se ven como huecos con Tío Nacho Engrosador para mí es un antes y un después con el poder de la jalea real y extracto de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador para un pelo realmente saludable ¿Vos qué opinas del amor, Seba? El amor duele ¿Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, no? ¿Y esa es mi historia? Gracias Dolores de Dolores Soy Clara de Palermo Seba, estás re monotemático todo lo relacionás con el dolor Me duele que me digas eso hoy me desperté así dolor de cuello, espalda, cintura ¿Tenés una Anaflex? Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días Si te duele, Anaflex Hola, yo soy Sergio Él es Carlos Su gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos sufrimos de hemorroides Yo empecé con ardor A mí me dolía Y la picazón Tomé Nixon en mis comidas Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron Pero sentate No, gracias Con Nixon me siento en las nubes Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando y eso no es poco GPS Periodismo de investigación para conocer las claves de lo que pasa con la conducción de Rolando Graña GPS Este domingo a las 20 por América Agradecerte la enseñanza de tus noches Que me aleja de la muerte La fe, la humedad Y ya hay un reúno Sábado con trampas No sabes todo lo que pasa en los cortes, eh Bueno, mirá quién viene Mirá quién viene Quién viene Es la guiña Movistar Pre-Pago, eh Y sabes dónde te lleva a disfrutar de los mejores beneficios por muchísimo menos Porque por solo 400 pesos en tu primera recarga tenés 4 gigas 1000 de crédito y WhatsApp gratis Pablus Subite, Marce Pedí tu chip Movistar Pre-Pago que viene con todo Movistar ¿Quién viene ahora? ¿En serio? ¿Quién viene? ¡No tengo información! ¡No tengo información! ¡No, no, no! ¿Te pudiste? ¡No, no, no! ¡Qué, qué elegante! Está el trucho Bueno, estoy como está colmillón viene un poquito más delgado A ver, chicos Vas a tener que cambiar el traje porque el real está re flaco El real es él Yo te voy a decir algo Mostrá Mostrá cómo viene Mirá los zapatos que tengo Los botines A ver Muy bien Porque vengo Vengo de Victoria en Valeras Mirá Estamos los dos casi iguales A ver Él está en todos los detalles Perdón, chicos Tengo información ¿Qué, Luis? Tengo información de la guerra de los periodistas Uy, 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 uy ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué periodista se ha peleado? Mirá, te voy a decir algo Mientras todos se llenan la boca hablando de la guerra de periodistas El único que tiene la posta Soy yo Venturista Porque cuando ustedes miran los noticieros de la mañana Yo ya estoy viendo a los pastores del final de la programación Te voy a decir algo Tengo información de la guerra Los periodistas de espectáculos Están más peleados Están más peleados que mi ley con el peine Y te voy a decir algo Tengo información Tengo fotos Tengo videos Tengo todo Tengo la posta Que los tengo escondidos Los tengo escondidos en una pecera con Simón En la casa de Lanús que le quedó a Estelita Con Simón Que están vivos Y te voy a decir algo más Te voy a hablar de los periodistas La guerra de periodistas No, no te lo voy a decir No, no No, no te lo voy a decir Venga, impostor Porque tengo códigos Pero pregúntenle al chofer de Rodrigo Lucici Pallari Pregúntenle ¿Tiene el chofer? No, no Por ahí venía Pregúntenle si no es cierto Que hay algunos conductores que se creen que son de primera A y dicen que Florencia es de la B Debe decir algo más A ver Tengo información de gente de la mesa A ver Tengo información de gente de la mesa ¿De acá? Tengo fotos y tengo Voy a hablar de Brian Sarmiento Bienvenido Brian Sarmiento Dame que mi información Ojo que a partir de ahora va a ser mi defendido siempre Tenés cuidado Entonces, ¿sabes qué? No te voy a decir nada porque tengo códigos Pero pregúntenle Pregúntenle Pregúntale vos Pregúntenle al que le sacó al dueño de la agencia de viajes que le garpó el pasaje a Grecia No Pregúntenle si ¿Por qué se cansa tanto la bailarina en las coreos de Brian Sarmiento? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a Sarmiento no le pueden seguir el tren ¿Por qué? 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 No te podés pelear tampoco Me peleo con el que quiero Porque me la recontrabanco Tengo fotos, tengo videos Y tengo información del doctor Cormillot Que la tengo guardada en el baúl de un citron en 3CB Que lo tengo tirado en un lote de L'Enchamps Te voy a decir algo Tuve un cruce con el doctor Cormillot Donde le pregunté En un pasillo de una famosa radio Donde él Trabaja Que era lo malo de ser padre A los 80 años Me dijo que es lo malo Lo malo es que cuando te levantás a las 3 de la mañana A buscar el pañal No sabés si el pañal es para vos o para el bebé Impostor Lo dice Chiche Para un poquito Si necesitas efectivo Porque voy a hablar de vos ¿Vos necesitas efectivo? Necesito plata Bueno, tengo la solución ¿Cómo hago? Me parece que me parece que Andá Cabildo 2114 Y podés vender oro Alajas antiguas Brillantes Relojes importantes Todo al mejor precio de mercado Pablo Acordate Cabildo 2114 Casi esquina juramente Como dice Chiche Donde respetan el valor de tus afectos Teléfono a 4 787-4400 O al WhatsApp 11 6263-5877 Mirá Cabildo 2114 Si tiene que vender oro Alajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetamos el valor de sus afectos Los esperamos Consúltenos por WhatsApp Al 15 6263-5877 Cabildo 2114 Casi juramento Bueno vamos a la mesa Porque el doctor Conidot Nos va a enseñar A comer Sanito Sanito Mirá vos Vos míralo bien ¿Por qué te dice a vos? Hay paradas para vos Entonces vamos a ver Wow Pequeños cambios Para grandes resultados Doc ¿Por dónde empezamos? Que hambre Que rico Termina la nota Y eso se queda acá ¿No? Solo para saber Acá hay algunos reemplazos Que uno puede decir Bueno Hay que ver si eso es un reemplazo Pero bueno De todos modos Es bueno que la gente tenga idea De la cantidad que come Claro Es bueno que la gente tenga idea Yo siempre digo que usted Que es el que más sabe Sí Platito de postre Claro El plato Eso sería lo ideal Pocas gente se va a enganchar con eso Claro Pero el asunto de la porción Como vos acabas de decir Es un tema Es un tema crucial Claro Porque una cosa es comerte Esta milanesa Con papas fritas Acá tenés 500 calorías Sí Y otra cosa es Si vos comes esta misma milanesa Pero La mitad ¿Es lo mismo milanesa de pollo Que de carne? La de carne Tiene un poco más de calorías Claro Pero acá tenés La comparación Son 500 calorías Estos son 260 Pero te falta la papa frita Yo lo que le digo a la gente Si vos venís comiendo esto Sí Un tenedor Un tenedor No tengo igual Traemos un tenedor Un tenedor Y un platito Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Lo que yo Es lo que Y tengo tenedor Y un plato Dame Un platito Dame Dame un platito Ya lo tengo Ya lo tengo Ya está Ya está Uno que no haya roto Jules Ahí está Ya está Entonces Hacés la mitad de todo No Ni siquiera la mitad Claro Un cuarto Un cuarto Un cuarto Con toda la fuerza Y cortás por acá Ah si la cortás Porque está milanesa De tener tres días No importa No importa Ahí está Y me sacás esto Igual está comestible ¿Cómo? Esto puede ser Gracias Tomá Esto es una opción Esperá Vamos a hacer así Más prolijo Ahí está Gracias Gracias Muchas gracias Mirá Gracias Esto es una opción Muchísimo más Agradable Para una persona Que está Comiendo Ya lo sé Que esta Porque esta Si esto con ensalada La gente Tira la bronca Claro Ahora Hay otro reemplazo Que puede ser Por ejemplo Acá tenés Este sándwich Es con mayonesa Con jamón Queso derretido Guárdamelo Guárdamelo ¿Querés que corrobore Yo lo que tiene? ¿Querés que te lo corte? Sí, sí, sí Dice Jules abajo Esto tiene hamburguesa Con jamón Queso Y mayonesa Vos le podés dar Un toque de mayonesa Primero Hoy en el mercado Hay mayonesa light Y además hay queso blanco Con mostaza Que le podés dar Un rico gusto Entonces Y además tenés pan integral Acá tenés uno Que es con pastrón Que tiene Mucha menos Bueno acá le falta queso blanco Yo acá le hubiera puesto Queso blanco Y mayonesa Pero bajás a la mitad de calorías Pero se come la mitad De todas maneras Con todo eso la mitad Si te vas a comer este ¿Cuántas calorías es eso? ¿Cuál como? Este 500 Como el grande ¿Eso lo bajás Con una hora y media De cinta A paso ligero O no? 500 calorías Lo bajás Corriendo a todo lo que da 50 minutos Por eso ¿Y cuál es la ingesta diaria? No, no Lo voy a decir No, no Es imposible No, no La cantidad de calorías Que vos podés comer Es ilimitada Claro La cantidad de calorías Que podés comer Es limitada Es limitada Ahora si te comes esto Si te comes esto Depende para cada uno Depende para cada uno En general El hombre son 2000, 2500 Depende de la actividad Que haga Y la mujer 1600 1800 Depende de la actividad Que haga Un poco menos Ahora si yo me como esto Y salgo a correr Es imposible 50 minutos Vomita No, no Doctor Ponerle yo que estoy Todo el día ensayando Como Ponerle A mí esta comida Me encanta Pero ponerle como esto Y después a la noche Tengo una cita Sí Y yo sé que después Voy a seguir haciendo ejercicio Sí ¿Qué me recomendás? Porque hay veces que digo No, no me como un plato de patas Porque después no me puedo Me voy igual ¿Cómo hago? La única verdad La única verdad Te la da la balanza Claro Lo que vos pesás cada día A la mañana ¿No te cae pesado después Y tenés que seguir Haciendo ejercicio? Bueno Si vos hiciste una actividad física Intensa Con un ejercicio de noche Podés quemar una cosa De noche Pero vamos bien Hay que quedar bien Hay que dejar bien el barrio Viste Hay que dejar bien para el barrio ¿Qué me recomiendas Para una cita Una cena? Una paticita azul Decirle Pero Brian No, no El gimnasio abre de noche El gimnasio tuyo Vos entrenás toda la noche Pero por ejemplo El ejercicio de noche Que hablan El ejercicio de noche ¿Cuánto se pierde? Con haciendo la noche Vos tenés que calcular Intensidad y tiempo Dos horitas mínimo ¡Ah! Tengo dos horas a dos Tengo información Dos horas A todo lo que da No No, jugueteando Y tenés que calcular Más o menos Una Seis calorías Por minuto Ok O sea En una hora Serían 360 320 720 calorías En las dos horas En seis horas La que más Pero seis horas Haciendo Comprate una bicicleta Ahí tenés que dejar tranquilo El barrio Y barrios de alrededor Claro Claro Una buena bici No Claro Bueno Ahora Después acá tenemos chocolate Que estos son Estos son 100 calorías ¿Se puede comer un chocolate de noche? Sí se puede comer Sí El asunto es cuánto vas a comer Y cuanto más amargo mejor Porque el chocolate amargo Tiene más cacao Que es el que tiene más sustancias Que protege el corazón Ya cierro Pero voy a dar lo concreto Estas que me encantan Sí Se pueden comer Y estas En la tostada de pan Yo acá puse siete Esas siete oreos Tienen 300 galletitas Ah nada El problema con las oreos Sabes que son veganas Perdón el chivo Sí, de lo mismo Los veganos la comen ¿Cuántas calorías tienen siete? 300 Siete tienen 300 calorías Siete El asunto con las oreos Que si vos sabrís el paquete Te comes todo Te comes todo, es verdad Por eso Por eso ahora Hay muchos productos Que vienen subporcionados Sí, exacto Dentro del paquete grande Te ponen porciones De dos o tres Sí, es verdad Porque la industria Está procurando Ver si de alguna manera Puede contribuir A la epidemia Que hay de obesidad Que en nuestro país Ataca más de setenta Más de siete Que a diez personas Y cuatro Que a diez pibes Dos tostadas Con queso blanco Light Y mermelada light Eso tomamos al desayuno Casi todos ¿No Eli? Sí Una tostada y media Podrían tener 150 calorías Si son dos Te vas a 250 calorías Depende de la cantidad De queso que le ponga Depende de la cantidad De mermelada Porque hay algunos Que le ponen La mermelada Mucha mermelada Mucha que se vea Algunos le ponen Una pasadita Bueno, encima Que comes poquito Y otros le ponen Sí Sí Una cantidad exorbitante ¿Se ha casado el besito? ¿Te das cuenta? Claro Esto es cuestión De Mirá Esta que me va a casar Gaby Cuando yo descendía Como un Son dos cosas distintas Bueno, ya saben, Doc Nos tenemos que ir a un corte Ya saben, eh Doctor nos da Todas las pausas Vamos a una pausa Cuando vos viniste al mundo En realidad lo que nació Fue Una madrasa Feliz día de la madre 15 de octubre Bienaventurada la mujer Que sigue eligiendo el amor Incluyendo el amor propio Para ella en Teatrical Creamos la nueva Teatrical Antiarrugas Con células madres de té verde Disminuye arrugas En dos semanas Tengo mucho mejor la piel Me veo y me siento más joven Nueva Teatrical La mayoría de las mujeres Gozan de menos orgasmos ¿Qué? Yo ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure Y apoderate de tu O Su fórmula lubricante con L-Arginina Potencia la sensibilidad En tu zona íntima Logra más y mejores orgasmos Con una lubricación inmediata Vos decidís ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo Apoderate de tu O con Multio Proba también Multio On The Go Para llevarlo con vos a todos lados Hola, yo soy Sergio Él es Carlos Su gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos sufrimos de hemorroides Yo empecé con ardor A mí me dolía Y la picazón Tomé Nixon en mis comidas Yo soy medio descuidado Y pensé que se iban a aliviar solas Y no se me aliviaron Pero sentate No, gracias Con Nixon me siento en las nubes Llegó a Dermicina Facial La unificadora renueva la apariencia de la piel Con extra luminosidad para pieles con manchas Y una fragancia que es lo más No testeada en animales Envases reciclados Sin parabenos y apto veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción para dolores intensos Te deja cero KM Argentina distinta Es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel Vice Lista 135 Yo recomiendo Suerox Uy, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio Porque hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Este domingo 21 a 30 A una semana de una elección sin precedentes Que definirá nuestro futuro No te podés perder Intratable El único debate en serio de la televisión Este domingo 21 a 30 Solo por América Si en verano los mosquitos Los arpullidos y las alergias Nos convierten en DJs de la piel Aliviate con la Fedril Tiene el activo número uno Para calmar el ardor y la picazón Su textura liviana Permite una rápida absorción Calmando rápidamente alergias Irritación y piel roja Este verano No te rasques La Fedril Calma, alivia y protege Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé Yo estoy lista Pero creo que en mi panza no Por suerte traje Buscapina Duo Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos Así mi panza y yo estamos listas Buscapina Confía en tu panza Confía en Buscapina Enseguida te vas a sentir bien mi amor Como mamá que toma Tafirol Para vos Tafirolito Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores Para los más chiquitos De Tafirol Tafirolito El alivio confiable del analgésico número uno Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Serum Cicatricure Gold Lift Gotas concentradas de ciencia y tecnología Una exclusiva fórmula con peptidos con oro, calcio y silicio En dos semanas reduce arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato Los resultados más emocionantes hasta ahora en Dermocosmética Cicatricure Gold Lift ¿Sabes por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con Patalgina sentite siempre bien Y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina Concentrado en prácticos comprimidos Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor Incluyendo el amor propio Para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madres de té verde Disminuye arrugas en dos semanas Tengo mucho mejor la piel Me veo y me siento más joven Nueva Teatrical Mirame a los ojos Mirame a los ojos Mirame a los ojos ¿Te molesta que te miren las uñas de los pies? Usa Unesia Las uñas amarillentas y quebradizas son causadas por un hongo Y Unesia ayuda a solucionarlo en forma rápida y efectiva Lo aplicás, la uña empieza a crecer sana y solo resta ir recortándolas Mirá mis pies Son lindos, ¿no? Unesia El reparador de uñas número uno Cuando hay una muela que te duele Cuando me hace crack al rebotar Cuando esos días te destruyen O la fiebre no quiere aflojar ¡Ay, Tafirol! Que es fuerte contra todo ¡Ay, Tafirol! Que es fuerte para calmar el dolor Tafirol Forte El analgésico número uno Ahora en frasco Más alivio Más práctico Menor precio Nuevo Tafirol Forte Tío Nacho Anticaída Engrosador Tener el pelo delgadito es molesto Porque cuando te peinas se ven como huecos Con Tío Nacho Engrosador para mí es un antes y un después Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga Aumenta el grosor de la fibra capilar Como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable Del viernes al lunes en Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad en chocolates, bombones, cereales para el desayuno y mermeladas 3x2 en vinos blancos y rosados Galletitas dulces y marcas de leche es larga vida Y 70% de descuento en la segunda unidad en jabones para la ropa y protección femenina El debate del bailando con Denil Dumas Este domingo a las 18 por América Que buena onda por supuesto Bienvenida a la nueva era del cuidado íntimo femenino Brindando amor a tu cuerpo y a tu ser Lubric te acompaña en tu rutina diaria Una gota de amor que hidrata, humecta y alivia Hoy te presento Lubric Rojo Climaterio Pablo Comenzó hoy tu rutina diaria de cuidado íntimo personal viviendo en amor con Lubric Lubric, el primer gel íntimo vaginal anti-age Que alivia los síntomas de picor, ardor y sequedad vaginal Lubric, siempre mujer, siempre Lubric Para sentirte ananda Consulta con tu médica ginecóloga o farmacéutica de confianza Es un producto de Cari Terráneo Dermo Bueno, vamos a dar gracias a Panadería Bellas Artes por el catering delicioso de hoy Si tenés que festejar, pensá en Bellas Artes, está en Charcas 4118 Palermo, seguí los don de Pablus ArrobaBellasArtes, Panadería Artesanal Así es, gracias a nuestros amigos de Wolf Que nos proveen toda la vajilla menos un plato Gracias a Raúl de Florece por los arreglos florales Que siguen Pochitos Gracias al Centro de Diagnóstico Médico Cemedit Que nos cuida todos los que hacemos polémica en el bar Ojo que... Ah, quieres verte y sentirte bien Be Cool Center, líder en medicina estética Escucho, en polémica tomamos... Café Café Por supuesto, te olvidaste Estoy armando el placín Gracias a Mil El tren viene a Mil Gracias a Adriana Constantini Mirá toda la colección, ¿dónde Pablus? AdrianaConstantini.com.ar Y por supuesto, mil gracias a Joyería Alvear en Rodríguez Peña 1783 Ciudad de Buenos Aires Y también quiero agradecer a la peluquería Palazzo Álvarez, Ariel y Gaby Son dos genios, me preguntan quién me hace el color, quién me peina Estoy fascinada Estoy fascinada Por supuesto, que quedan Avenida Coronel Díaz 1787 Sí, él está pidiendo porque él acaba de llegar Un beso para Gustavo que acaba de llegar De Miami, por supuesto, aquí dos Luis, uno, gracias Gracias por estar acá, Doc Gracias Placer Rosy, besa Gracias Brian, sos Lo mejor que he conocido en el día de hoy Gracias A todos los conozco Gracias Nos vemos mañana domingo a las 12.30 Claro Quédense en América Quédense en el programa más informado Más divertido Esta mesa que dice la verdad Así que mañana 12.30 Aquí en Polémica en el Bar Chao Chau ¡Gracias!